En el marco de este evento de lecciones aprendidas que hemos tenido aquí en Miches con el proyecto de adaptación basada en ecosistemas que ejecuta Repdón con el CEPSE y financiamiento del Caribbean Biodiversity Fund, ha sido sumamente importante conocer las lecciones aprendidas que de este proyecto se han generado. A través de medidas de adaptación al cambio climático y de un enfoque de adaptación basada en ecosistemas, este proyecto ha logrado mejorar la biodiversidad y ecosistemas concretos y cómo a la vez ha beneficiado medios de vida de la población, utilizando también en esos medios de vida sistemas de producción y abordajes que les permiten contribuir a esa adaptación al cambio climático a ser más resilientes. Hemos visto una experiencia sumamente interesante en cacao, donde el productor de cacao ha mejorado su finca. Luego de una resistencia inicial, apostó a la propuesta técnica del proyecto y transformó su finca y cómo luego del paso de Fiona, esa finca sufrió menos impactos que otras que no habían sido abordadas con esta metodología de sistemas de poda, limpieza y demás. Entonces, sí se ha podido comprobar en terreno que lo que el proyecto hace realmente permite una resiliencia a efectos como huracanes, por ejemplo, parcelas estabuladas, cercas eléctricas, que ha permitido el manejo de un ganado en zonas confinadas o estabuladas y esto ha hecho posible que el uso del agua sea más eficiente y en tiempos de sequía tener una mejor respuesta. Algo sumamente relevante que es necesario mencionar es la conectividad que hay entre todo lo que se ha hecho. Lograr este hilo conductor entre la restauración del manglar, el beneficio que eso da a las comunidades en resiliencia, a los huracanes y al ecosistema y a la biodiversidad y cómo eso se conecta con el cacao tal y cómo ese cacao tal se diversifica y se conecta con la ganadería y con las abejas y con el turismo y la actividad turística que hay en la zona y todo se engloba. Es realmente importante lo que se ha hecho y como Caribbean by Diversity Fund nos interesa estas lecciones aprendidas para poder difundirlas y darlas a conocer en otras islas del Caribe que tienen situaciones similares o que puedan adoptar algunas medidas con algunas adaptaciones propias a sus territorios.